Ey, 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 yeah, 96, 96, ey, 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 ey Toda mi vida he trabajado, todos los míos solo ganado Tome negocios resgados, sigo en Freeport y chambeando Las mujeres no me importan, porque soy hijo de puta Dinero en mi mente, solo que importa dinero en mi mente Solo que importa, ey, 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 toda mi vida he trabajado Todos los míos solo ganado Tome negocios resgados, sigo en Freeport y chambeando Las mujeres no me importan, porque soy hijo de puta Dinero en mi mente, solo que importa dinero en mi mente Solo que importa, ey, 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 yo vivo la vida al todopoder Le sigo la lucha que más pueda hacer No tengo confianza en ninguna mujer Hijo de puta que voy a crecer Hacerme feliz no tienen poder Sin corazón no me van a creer Salte de mi vida y alárgate pues Ya no te quiero, lo que quiero es que es porque toda mi vida Yo he trabajado, puro billete yo sigo ganando Toda la vida yo he disfrutado Salte de mi vista, ponte al lado Yo sigo chambeando, yo sigo putando Yo sigo pisteando y yo sigo juntando Dinero en la mano y dinero en la mente Para mi gente, tengo suficiente No tengo amor, no tengo nada Esa puta me dio la fama Me pegó por la espalda Por eso las uso y las trato como nada Pinches juguetes no valen más que los billetes El celular siempre conté tus clientes Nunca tracciones un amigo por una puta Cógetela y déjala, ey Pincha puta quería jugar conmigo Stupid ass bitch wanted to play me That's why I'm drinking coronavirus daily Yeah, man, I worry about you baby Yeah, tengo el corazón frío Dinero, dinero, yeah Toda mi vida he trabajado Todo lo mío solo ganado Tome negocios arriesgados Sigo en Freeport y chambeando Las mujeres no me importan Porque soy hijo de puta Dinero en mi mente Solo que importa dinero en mi mente Solo que importa, yeah, yeah Toda mi vida he trabajado Todo lo mío solo ganado Tome negocios arriesgados Sigo en Freeport y chambeando Las mujeres no me importan Porque soy hijo de puta Dinero en mi mente Solo que importa dinero en mi mente Solo que importa, yeah, yeah